¡Hola chicos! ¿Están listos para ver nuestra selección de estupendos gadgets? Algunos de ellos decorarán tu cuerpo con un tatuaje temporal. Algunos decorarán tu hogar con luces resplandecientes, mientras que otros solo son geniales y serán una delicia para tus ojos. Aquellos que se queden con nosotros hasta el final podrán tomar parte en nuestro sorteo y ganar uno de los dispositivos que se muestran en este video. ¡Empecemos! Mucha gente se asusta ante la sola idea de hacerse un tatuaje. Lo cual es completamente razonable. ¿Acaso duele? ¿Será peligroso? ¿Y si te deja degustar unos meses o años después? Esa es la razón por la que un tatuaje temporal es una gran solución. Y este pequeño dispositivo llamado Prinker S lo hará en solo unos pocos minutos. Este funciona como una impresora estándar, a pesar del hecho de que la tinta es completamente segura para tu piel, ya que se encuentra hecha de materiales cosméticos. Escoge cualquiera de los diseños desde la aplicación móvil o crea el tuyo propio. Eres tú el que decides. Los tatuajes que hagas con Prinker S durarán por un par de días y presentan un equilibrio perfecto entre resistencia al agua y lavabilidad. ¿Por qué arriesgarse cuando cuentas con una manera tan elegante de lucir genial? Cuando se trata de escoger una mochila nueva, algo importante a considerar es la funcionalidad. Pero, ¿quién dijo que además de funcional no podía a su vez lucir genial? Te presentamos una mochila que cumple con ambos parámetros, por lo que no tendrás que escoger entre diseño y utilidad. Las animaciones elegantes, que van, son completamente personalizables con una aplicación móvil. Escoge cualquier imagen o animación que desees. Además de lo anterior, este artículo es realmente espacioso y surtido con detalles útiles. Tiene un comportamiento especial para almacenar accesorios y un bolsillo para tu laptop o tablet. Al enlazarse con un control especial, se convierte en una gran herramienta para ciclistas. Toca un botón y la mochila indica qué camino tomarás. Además, puede mostrar información útil como el clima o tus notificaciones. También es a prueba de agua. Definitivamente lo compraré. Supongamos que estamos empezando a olvidar cómo se siente mirar a través de las fotografías. Fotografías reales, nada que ver con imágenes digitales. Este gadget está diseñado para traer de vuelta esas sensaciones viejas, pero con tecnología moderna que todos podamos usar. Print Pocket es un gadget que transformará a tu iPhone en una cámara instantánea. Te tomará tan solo 30 segundos imprimir una imagen de tu galería o Instagram. Casi tan rápido como decir Whisky. Además, puedes ahora imprimir tus videos. Bueno, en realidad son fotos que se empiezan a mover cuando las miras con una aplicación especial. Al despegar la parte trasera de tus fotos, éstas se convertirán en pegatinas. Así de simple. Es una buena manera de mantener todos tus mejores recuerdos. Los hologramas ya no pertenecen al reino de la ciencia ficción, ya que los proyectores holográficos han estado en el mercado desde hace algún tiempo. Pero este gadget está diseñado para traer esa experiencia a todos a que se animen a obtenerlo. Lo único adicional que se necesita es un smartphone. Colócalo encima de esta pirámide para mostrar una imagen o una película desde tu pantalla. Bueno, no es muy grande, pero aún así serás capaz de ver objetos en 3D y darles vueltas tantas veces como así lo desees. Por supuesto, se requiere de imágenes especiales, pero se pueden conseguir muchas de ellas en Internet. Puedes volcar el proyector también. Todo un artículo extraordinario que debes tener en tu escritorio. Ok, yendo directamente al punto. Es un bolígrafo infinito. No estoy mintiendo. Investigadores italianos crearon una nueva aliación de metal que es extremadamente buena para escribir. Ellos tomaron su inspiración de otro italiano famoso, Leonardo da Vinci. Es difícil creer que no usen ninguna clase de tinta. La escritura se produce cuando el metal se oxida al tocar el papel. Es impresionante, ¿cierto? Supongo que da Vinci estaría orgulloso de ellos. Te presentamos otro gachet deseado por todos los seguidores de Star Wars. Lenovo ha hecho posible que todos se sientan como un Jedi y sin necesidad de cortarse las manos. Serás capaz de hacer uso de la fuerza una vez te pongas estos auriculares de realidad aumentada junto con tu smartphone. Tiene 3 juegos preinstalados en una aplicación móvil especial. Pelea con sables, Olochesi y Batalla Estratégica. El sable cuenta con un diseño realista y te permite hacer pedazos a tus enemigos sin ningún problema de latencia o retraso. También necesitarás un dispositivo rastreador. Es tiempo de practicar para tus batallas futuras. Te presentamos el cascanueces más lindo que encontrarás en internet. No es un dispositivo inteligente, pero... Tiene forma de ardilla. La cola funciona como un mango que no causará lesiones a tu mano. Rompe cualquier nuez, avellana o almendra que desees. El cascanueces cuenta con un plástico en su base que evita que se deslice en la mesa. Y eso es básicamente todo lo que ofrece. ¿Quieres comprar uno para ti o quizás uno para tu madre como regalo de navidad? Sabes, estos gadgets retros son cada vez más impactantes. Te mostraremos un reloj de pulsera creado para aquellas personas que guardan sentimientos especiales por la Playstation original. El reloj cuenta con tres modos diferentes de mostrar la hora. Cambiar entre estos modos es realmente emocionante con estos colores clásicos. Todo es exactamente igual, pero con un menor tamaño. La pantalla retroiluminada es bastante brillante, así que no tendrás problemas en usarlo en exteriores. Ojalá pudiese jugar videojuegos con él. Los Vengadores han tomado unas vacaciones y serán extrañados. Ahora los seguidores más acérrimos están intentando poner sus manos encima en los objetos más deseados de las películas. Te presentamos al reactor ARK. El cual, si recordamos bien, prueba que Tony Stark tiene un corazón. Este tiene un tamaño similar al de Tony, pero es un poco más simple. Puedes sacar la parte principal y observarlo cuidadosamente, pero no intentes introducirlo en tu pecho. En su lugar, utilice el control remoto para cambiar entre los tres modos de iluminación y ajustar el brillo. Escoge entre un parpadeo rápido o lento, o simplemente déjala encendida todo el tiempo. Debes de ser cuidadoso. Algún día, varios supervillanos pueden venir y robártelo. Te presentamos otro gadget para mantener tu escritorio ordenado y limpio. Es una aspiradora extremadamente compacta que puedes agarrar con solo una mano. Se encarga a la perfección de limpiar polvo y pequeños residuos o escombros. Funciona con baterías, por lo que es completamente inalámbrica. Vaciar la aspiradora es realmente simple. Gira la parte superior y retírala. Así de simple. Es muy silenciosa, así que puedes usarla en cualquier momento sin molestar a tu familia o compañeros de oficina. Finalmente, puedo comer en mi escritorio. Este accesorio es ideal para los amantes de los automóviles. No puedes usarlo para conducir. En realidad, luce más como una antigüedad. Este es el modelo armable a escala del motor de un vehículo, el cual será una experiencia emocionante tanto para los niños como para sus padres. Está pensado y diseñado siguiendo la historia de los primeros motores en V creados a finales del siglo XIX. Todas las 217 partes están hechas con gran precisión usando aleaciones duraderas. La construcción permite tanto personalización como mejoras adicionales. Realmente luce fantástico. No existen límites para la creatividad e imaginación humana cuando hablamos de lámparas. Esta en particular es la combinación perfecta del futuro y pasado. Los faros viejos son usados para crear algo completamente diferente. Estos robots humanoides que son suficientemente inteligentes para el mundo moderno. La cabeza se puede girar con facilidad y puede ser fijada en cualquier ángulo. Puedes usarla también como soporte de auriculares. Con respecto a la iluminación en sí, este artículo te brindará múltiples posibilidades. Puedes usar una luz clara para leer con comodidad y ajustar la intensidad con el botón en la parte superior. Además, cuenta con un amplio rango de colores brillantes que puedes escoger de manera remota con una aplicación móvil. Incluso puedes sincronizar la iluminación con tu música para que ésta se ajuste al ritmo. En general, es algo realmente agradable que debes tener en tu habitación. ¿Quieres ganar una lámpara con forma de reactor ARC? Únete a nuestro sorteo. Suscríbete, dale me gusta y deja un comentario para que así tengas la oportunidad de ser escogido aleatoriamente como ganador. Si este video recibe mil me gusta antes de que publiquemos nuestro próximo video, anunciaremos al ganador. Toda la información se encuentra debajo en la descripción. ¡Buena suerte a todos! Aquí está el afortunado ganador del gadget de nuestro anterior sorteo. ¡Felicidades! Mándanos un mensaje y te enviaremos inmediatamente el premio. Encontrarás nuestro correo electrónico debajo de la descripción.